El Partido Popular ha señalado tras las comisiones informativas de hoy que el Ejecutivo local no facilita el estado de ejecución de los presupuestos de este año. Los populares denuncian que el documento tendría que haber estado listo antes, pues el 1 de enero comenzará con el presupuesto de 2018 prorrogado. El PP también avisa de la peculiaridad de que estos números comienza a ejecutarlos el gobierno actual, pero los finaliza el Partido Popular, toda vez que en mayo hay elecciones municipales. Tengo que decir que este presupuesto posiblemente y casi con toda seguridad se llevará el voto en contra del Partido Popular, tendrá alegaciones al presupuesto siempre y cuando nos den la documentación necesaria para poder analizarlo, que no podemos aprobar, nosotros no vamos a poder votar a favor ni siquiera la abstención a un presupuesto que ya está diciendo que incumple la norma de regla del gasto, que se están gastando más de la cuenta, que no cumple con las empresas de Chiclana ni con las empresas que trabajan en el ayuntamiento y que presenta unas inversiones totalmente ficticias vendiendo lo que ha vendido durante tantísimos años. Todos los años vende el señor Román que va a construir vivienda y luego no hace ni una, pero parece que sigue en la misma tónica de engañar y de mentir a los chiclaneros y chiclaneras. Los populares también apuntan que se incumple con el plan de pago a proveedores. Utilizándose la artimaña indican de demorar la tramitación de la factura. El PP estima que es falso que se reduzca la deuda, culpan al ejecutivo local de inventarse las inversiones y echan en falta los microcréditos que se prometían para las empresas. El PP reseña que en los dos últimos años ha subido mucho el impuesto de bienes inmuebles IBI.